Aguas calientes, prolonga la espera para trabajadores de Walmart, otorgaron otros 15 días de plazo a la empresa para que cumpla. Con las demandas de los representantes de los trabajadores, informó Refugio Marín Ruiz, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos Grock, quien añadió que con la ampliación del término para el estallamiento de la huelga, esperan una respuesta favorable por parte de la compañía. La nueva audiencia se programó para el 20 de marzo, a solicitud de los organismos de la empresa, para poder cumplir con las peticiones de la organización sindical Mega Huelga en Walmart se aplaza para. El 20 de marzo Marín Ruiz recordó que entre las demandas se encuentran un aumento de 20% directo al salario, incrementar las comisiones al 4,5%, además de garantizar la transparencia en el pago de utilidades, porque se las han estado escamoteando. En Chiapas, al menos 800 trabajadores de Walmart, Sam's Club y Bodega Obrera podrían sumarse a la huelga nacional, declaró Alejandro Cruz, comisionado de la Croc. Gracias por ver el video.